¿Veis? Ya queda reina, no sé si he llevado nada, que está aquí, un charo y otra vez. A ver a qué pasa. Ah bueno, con que tapo a tú només. No entens mai prou, saps perfectament com t'estimava, que si no hi sou, no vol dir que no pensi en nosaltres. Ah bueno, con que tapo a tú només. 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 Ah bueno, con que tapo a tú només.